y se fue con el viento y parece que el arquero le dio el sol y no llegó y entró al fue el partido de los penales como si tuviera 40 partidas fui tranquilo no estaba nervioso nada, fui todo a partir tranquilo y lo hice si están en la final algo que esperaban, que soñaban si, todos estaban convencidos que lo ganábamos y ahora quedan solo dos partidos para ascender y se lo merece el grupo el rival es cordobés, van a jugar primero en condición de visitante, esto también da tranquilidad? si, porque lo definimos en casa, más tranquilo nosotros acá estaban dos goles abajo, ustedes se tenían fe? si, con toda la fe, toda la semana entrenábamos fútbol y todos estábamos con fe y que le íbamos a dar vuelta y lo ganamos por penales contame, como fue cuando te dijeron que eras titular, esperabas esto, como lo tomaste, como pasaste anoche? si, el martes ya probé titular y no, estaba tranquilo toda la semana y bueno, anoche no, dormí tranquilo quien te saca ahora, no? no, no sé, no sé cómo armar el otro partido, espero jugar el titular no, 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 no